¡Ay, Mami! ¡Ay, Mami! Si lo menea, si lo menea, si lo menea, ven y bailo yo contigo, wey! Si lo menea, si lo menea, si lo menea, ven y bailo yo contigo Yo sé que te gustó Bienvenidos a toda esa gente hermosa que está esperando ya que comienza su programa Desde Casa A todas esas personas en el mundo, a todos los latinos que semana a semana nos sintoniza por la señal de Covisa Internacional Andreyita, ¿cómo estás? Por supuesto, bienvenidos a todos ustedes y sobre todo invitarnos a que lo sigan en nuestras redes sociales Arroba Desde Casa TV en Twitter y en Instagram y también vean por nuestro canal de YouTube algún programa si se lo perdieron Búsquennos simplemente como Desde Casa Ecovisa Internacional ¡Iniciamos! Así es chicas, iniciamos una nueva semana cargada de entretenimiento, información y diversión en Desde Casa Ya que seguiremos recorriendo nuestro hermoso país y hoy descubriremos la ruta del pescador Además, ¿quieren conocer cuáles son las técnicas de rejuvenecimiento facial que puede aplicarse de forma fácil, económica y con resultados inmediatos? Y por si fuera poco tendremos un reportaje con mujeres destacadas como fiel homenaje a todas nuestras televidentes en su mes, día y año ¡Empezamos! Un contenido de lujo para no perderse el programa del día de hoy Así es, Andréita, y vamos a empezar con la primera nota que a mí me fascina Porque aquí en el Ecuador tenemos playas espectaculares Y en nuestra provincia del Guayas tenemos una ruta llamada la ruta del pescador Y adivina quién se fue por esa ruta Me imagino ya Ajá, ya te imaginas La Sole Castro nos viene a mostrar realmente qué nos tiene para dar la ruta del pescador aquí en el Guayas ¡Veamos! A pocos minutos de Guayaquil se transita por una autopista renovada, rápida y segura hasta el Cantón Playas Que incluye nuevos destinos y actividades donde el visitante podrá disfrutar de una playa O navegar a bordo de una lancha para disfrutar el avistamiento de delfines y aves Bueno, yo me encuentro aquí con Don Sixto Flores, quien es el propietario de Puerto El Morro Tours Don Sixto, cuéntenos, ¿cuáles son las actividades que pueden realizar los turistas aquí en este hermoso balneario? Aquí pueden venir a visitar lo que es delfines Los delfines, nariz de botella Y también la isla de los pájaros La colonia más grande de fragatas que se encuentra en la isla Maglicito También tenemos lo que es aquí las garzas, lo que es manglares, todo eso es conocer Cada paseo o visita, ¿qué tiempo aproximadamente dura? Entre una hora o hora y media, dependiendo de dónde están los delfines Lo que es la isla de los pájaros son dos horas y media a tres horas Porque allá se van a caminar todo eso y a tomarles lo que es la foto de las fragatas La gastronomía costeña es reconocida también por el deleite original de su preparación Con una variedad de platos típicos preparados con productos frescos del mar Servidos en los restaurantes frente a sus amplias playas Bueno, muchísimas gracias primero por formar parte de este press trip Realmente la Ruta del Pescador nos ofrece de todo Una rica gastronomía, entretenimiento, deportes extremos, un lindo hospedaje, playas maravillosas Y un clima que está todo el tiempo Decimos pues que playas tiene el segundo, otros dicen que el tercer mejor clima del mundo Si busca nuevos sitios para disfrutar del sol y mar Sugerimos las playas de Engabao y su puerto Rompeolas Exclusivo para el surf También están Playa El Pelado, El Arenal y Data de Villamil María Soledad Castro, desde casa Definitivamente maravilloso todo Los lugares que hay que conocer aquí en nuestra provincia del Guayas Así es, en la provincia del Guayas y en todo nuestro Ecuador Tenemos unas playas espectaculares y una comida deliciosa Si usted quiere probar nuestra comida y no está en el Ecuador Yo le tengo el mejor restaurante La Gastronomía Ecuatoriana en Los Expertos La Tambora Restaurant en sus dos locales Tanto en Elizabeth como en Jersey City Es el lugar apropiado para disfrutar de aquellos platos típicos Que tanto extraña de Ecuador y del mundo Los números aparecen en pantalla Y recuerden que si dicen que llamaron de parte de nuestro programa Tendrán garantizada su yapa Y como yapa les digo Que el restaurante La Tambora tiene los cangrejos más deliciosos del mundo Porque son los cangrejos ecuatorianos, Andréita Riquísimo, así que ya saben La Tambora Restaurant, lo mejor Y ahora continuamos con más información por supuesto aquí en Desde Casa Y les tengo una interesante nota para todas las mujeres que quieren cuidarse A continuación, gracias a la espalda perfecta imagen Expertos en belleza como Vivi A continuación nos recomienda tratamientos, mascarillas para rejuvenecer Como la mascarilla de ahora, así que veamos a continuación Esta interesante nota Hola amigos desde casa Quiero darles la bienvenida a The Perfect Image Beauty Center Y vamos a trabajar con un procedimiento de microderma oración y pino Vamos a proceder con la limpieza de la cara Vamos a exfoliar un poco Antes de empezar con nuestro procedimiento de microderma oración Nos aseguramos de tirar, de remover el residuo de la exfoliación Que no quede nada La microderma oración ayuda a minimizar las líneas de expresión Y ayuda a borrar las cicatrices de un acné de juventud Y deja la piel más cerca Una vez retiramos lo que es la exfoliación Secamos la piel y la preparamos para pasar la punta de diamante Como pueden ver, aquí está la punta de diamante con la que vamos a trabajar Es una punta 0.50 Esto es la ideal para trabajar lo que es la parte de la cara Entonces vamos a empezar Aquí lo que estamos haciendo es removiendo capas de piel Después de 5 minutos de pasar la punta de diamante y realizar la microderma oración Procedemos a aplicar el peeling Vamos a trabajar con un peeling de retinol Que es un peeling de anti-envejecimiento El peeling de retinol es un ingrediente activo Que ayuda para hacer lucir la piel más joven Después de retirar el peeling de retinol Que dejamos por 5 minutos Vamos a limpiar la piel absolutamente Y vamos a aplicar la mascarilla descongestiva frutal Esta mascarilla la vamos a dejar trabajar por 15 minutos Después de retirar la mascarilla descongestiva Vamos a aplicar un suero De células madres De células madres Vamos a hacer un masaje Hasta que la piel lo absorba Después de haber aplicado el suero Con células madres y el veratrol Vamos a proceder a aplicar la mascarilla de oro Esta mascarilla vamos a dejarla por 15 minutos Recuerden que esto es un procedimiento anti-envejecimiento Vamos a limpiar muy bien la piel Asegurando de que no quede nada de producto Ok amigos Hemos terminado nuestro procedimiento Aplicando el protector solar Y finalizamos la microdermaburación y peeling Espero que la información les sea de mucha utilidad Nos vemos en una próxima ocasión Desde Perfect Image Vire Center Gracias Vivi por tenernos al día En los tips de belleza Con estas increíbles mascarillas Que yo no tenía idea Que existía una mascarilla de oro Por favor Por favor Bueno ahí estaré muy pronto mi Vivi Gracias Aunque aquí no hay futuro en esta cara No, Vivi lo hace todo Y lo hace bien por cierto No se nos muevan ahí Porque vamos a regresar con más Desde casa Aquí en Equavis Internacional A la hora de elegir el auténtico sabor de casa Y disfrutar en cada bocado La amplia gama de productos 100% ecuatorianos Lo invitamos a que se una a nuestra familia Porque para cocinar con cada uno de sus productos No necesita ser chef ni experto en cocina Ya que el amor y calidad en cada uno de ellos Es el sello de garantía que su familia necesita Productos Favisa Productos 100% naturales Que guardan el sabor auténtico que usted necesita A la hora de encontrar productos frescos Variedad y artículos de primera necesidad Para toda la familia Te recomendamos ir a un solo lugar A los supermercados Food Fair Por la calidad, variedad y excelentes precios Se los recomiendo Además artículos ecuatorianos y latinos Que difícilmente encontrarás en otro lugar Mami, ¿podemos llevar? Claro mi amor, por supuesto, traigo más Y cómo no complacer a los pequeños de la casa Si aquí en Food Fair hay de todo y para todos Y para qué buscar en otro lado Si todo lo que necesita mi familia está en un solo lugar Supermercados Food Fair El único supermercado 100% latino Con productos ecuatorianos de gran variedad ¡Gracias! 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 Bueno, yo te tengo una excelente noticia Hoy en día ya no tienes que llevar nada Porque los supermercados Food Fair Tienen todos los productos ecuatorianos Así es, señor Vayan a los supermercados Food Fair Donde encontrarán gran variedad de productos ecuatorianos El delicioso chocolate de Ambato Y muchos otros artículos Que les aseguro los harán retroceder en el tiempo Y sentirse en aquella época adorada Dentro de su suelo natal La dirección aparece en pantalla Vaya y disfrute y aproveche esta gran oportunidad Que solo supermercados Food Fair Tiene para usted en un solo lugar Un saludo gigante Y un beso a Osvaldo Que siempre nos recibe con todo su amor Perfecto, así que ya saben Ahora sí, pues continuamos con más información Aquí en Desde Casa ¿Y saben qué? Guayaquil se viste de alta costura Estuvimos invitadas Pero no les contemos más, ¿verdad? Veamos eso a continuación en la siguiente nota Y nuestro talentoso diseñador Alex Franco Presentador del segmento de moda Recientemente lanzó su nueva colección llena de color Inspirada en glamurosos atuendos playeros Del mágico país de Marrakech Bueno, yo me encuentro aquí en Marrakech Con mi querido Alex Porque hoy lanzó su nueva colección Inspirada en... Marruecos Una ciudad que se llama Marrakech Tiene mucho color Llena de texturas maravillosas Y eso lo plasmé en la colección Que ustedes vieron en este desfile Perfecto, ¿qué quisiste transmitir en esta ocasión? ¿Qué quieres darle a conocer a las mujeres? A la fauna Sensualidad Y sobre todo glamour Esta es una colección de playa Pero tiene un poco... Tiene mucho de mí en realidad Tiene el tema del glamour Sobre todas las cosas Así que espero que les guste la colección Además, contó con la presencia en pasarela De 20 reconocidas modelos Entre ellas, nuestras presentadoras Giovanna Andrade y Andrea Torres Y nuestra reportera, Mónica Buccelli En la intervención musical Tuvimos a la talentosa Luciana Hackman La velada contó con reconocidas personalidades del medio María Soledad Castro Desde casa Maravilloso, mi querida Alejandra Déjeme contarle que ese desfile estuvo genial Mucho talento Tiene nuestro querido Alex Franco Una colección divina Y nos tuvo ahí para nosotros Por favor, mi reina Estuvieron compartiendo junto a Alexito La fombra de Maradalino también Pero nada, éxito mi querida Así es, un beso grande para ti Alexito Próximamente en otra colección Estaremos también ahí Pero ahora pues les comento Que les tengo una excelente recomendación Porque este 2017 Atrévase a darse ese gran viaje Que siempre soñó Pues llamando ahora mismo Los números que aparecen en pantalla Y reservando en este momento Latin Spirit Travel La agencia de viajes Si usted dice que llamó Y vio pues esta promoción Por desde casa Recibe el 15% descuento Para atreverse a viajar Donde usted siempre ha soñado Así que que espera Agarre sus maletas Y vaya y visita a su familia Ya sabe Latin Spirit Travel La agencia de viajes Con el 15% descuento Si usted dice que lo vio aquí En desde casa Perfecto Y ahora mi querido Aladino A los amantes de las orquídeas ¿Usted le gusta? Definitivamente Y para ustedes Perfecto Tenemos una nota a continuación Muy interesante Tenemos pues una gran variedad De orquídeas aquí en Ecuador Y fuimos a un lugar Donde conocimos las distintas especies De estas maravillosas orquídeas ¿Quiere verlo? Ahora Veamos a continuación Y también conocimos su cuidado Que es muy fácil Así que veamos eso a continuación La orquídea es una flor Reconocida mundialmente Por ser exótica Aquí en Ecuador Florece una variedad Innumerable de ella A continuación Les voy a contar De cuáles se tratan Bueno El cuidado De lo que es las orquídeas Es muy sencillo Vamos a empezar Digamos Una plantita de orquídea ¿Qué es lo que necesita? Simplemente un poco de riego Que son tres veces a la semana O también tenemos las aéreas Como ven en la parte de atrás Que se riega dos veces al día Y aparte de eso Necesitamos para tener Floración continua Fertilizarlas una vez Cada quince días Darles lo que es Un poquito de lo que es Este Un producto rico en fósforo Con la variedad de la orquídea ¿Cuántas tenemos aproximadamente? En lo que tenemos nosotros Lo que son Nuestra empresa Cuenta con ocho mil Variedades Entre híbridos y especies Estamos ahorita Ya tenemos listos Y dispuestos Para la venta Les invito a que vengan acá Al kilómetro veinticuatro y medio Vía la costa Estamos ubicados A que nos conozcan Nos visiten Nos vengan A ver las maravillas Que tenemos aquí En este lugar Venga usted Con su familia El fin de semana ¡Gracias! A la hora de encontrar Productos frescos Variedad Y artículos De primera necesidad Para toda la familia Te recomendamos Ir a un solo lugar Tengo a los supermercados Food Fair Por la calidad Variedad Y excelentes precios Se los recomiendo Además Artículos ecuatorianos Y latinos Que difícilmente Encontrarás En otro lugar ¿Puedo llevar? Claro mi amor Por supuesto Traiga más Y cómo no complacer A los pequeños De la casa Si aquí en Food Fair Hay de todo Y para todos Y para qué buscar En otro lado Si todo lo que necesita Mi familia Está en un solo lugar Supermercados Food Fair El único supermercado 100% latino Con productos ecuatorianos De gran variedad Imagina que va al cine Y que con solo tocar Un botón Puede cambiar Para siempre La forma de ver películas Prepárese Para experimentar El movimiento Cinemático Inmersivo De D-Box Que no causa Distracciones Sienta cada vibración Y giro de la acción Que ve en pantalla Presione el botón De control De movimiento En el lado derecho De su asiento Y siéntase Como si estuviera Realmente En la película Sumérjase en la emoción De la historia Sin distraerse de ella Pregunte por D-Box Y experimente las películas Como nunca antes A la hora de elegir El auténtico sabor de casa Y disfrutar En cada bocado La amplia gama De productos 100% ecuatorianos Lo invitamos A que se una A nuestra familia Porque para cocinar Con cada uno De sus productos No necesita ser chef Ni experto en cocina Ya que el amor Y calidad En cada uno De ellos Es el sello De garantía Que su familia Necesita Productos Favisa Productos 100% Naturales Que guardan El sabor auténtico Que usted necesita El sabor auténtico El sabor auténtico Que usted necesita ¡Gracias! ¡Gracias! Que salga de tu ciudad o de tu país y extrañas ese saborcito auténtico de casa. ¿Dónde pueden consumir ustedes o comprar los productos 100% ecuatorianos? Por supuesto, Favisa. Ahora, que se viene también la deliciosa franesca, donde puede comprar todos esos productos, les recomiendo los productos Favisa y que van a tener el auténtico sabor. Solo en Favisa. Los teléfonos aparecen en pantalla y ya saben, Favisa 100% ecuatorianos tus productos. ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica recomendación! Porque la verdad es que cuando estás lejos de casa, lo que más quieres es tener ese gusto propio, ¿no? El saborcito que está. Sí, ¿no? Así es. Vamos a cambiar totalmente de tema, Andreita, y te voy a hablar de una estrella naciente. Porque Ecuador tiene unas características maravillosas y una de esas es que es la cuna de muchas estrellas. Por supuesto. ¿Has escuchado hablar de Guto? Por supuesto. ¡Gran talento! Exactamente. Vamos a conocer más de él. ¿Te parece? Veamos. Veamos. Bueno, te cuento que en esta segunda semana de Gira de Medios en Guayaquil, los guayaquileños me han recibido re bien. Me siento súper contento. La respuesta por el lanzamiento de esta canción, te pido perdón, ha sido muy positiva por parte de los medios, de los fans, de los seguidores, que han estado muy presentes también en redes sociales. Y hemos logrado un buen par de resultados, como por ejemplo estar en el top chart de las radios nacionales número 8. Y en pocos días de trabajo, así que estoy muy contento, muy contento. Es una realización muy grande por ser el primer artista ecuatoriano trabajando de la mano con Universal Music. Y nada, Guayaquil me ha recibido con su calor, con su buena onda. Me siento súper privilegiado de estar aquí. En este reality en el que estuve compitiendo, era una competencia vocal más que un reality, estuve con mi padrino Jerry Rivera, que me apoyó muchísimo, me enseñó muchas cosas, me dio consejos súper valiosos. Yo siempre digo, lo que menos él me enseñó fue de música, aunque yo quisiera haber aprendido más de canto con él, porque es un maestro, pero él lo que más me enseñó fue cómo tratar a mis papás, cómo tener una mejor relación con ellos y con Dios, y sí con mis seguidores, con mis amigos, cómo llevar este cambio de vida que se dio después de esta experiencia en esta competencia vocal en la que estuve. También me llevó a algunos conciertos del año pasado aquí en el Ecuador, que fue un año de giras, hice más de 15 ciudades. Y a todos los ecuatorianos por ahí por el mundo, y en especial a la gente joven y a los músicos, que no dejen de luchar por sus sueños, es el mensaje de mi carrera musical y de mi historia, que ha sido una historia de superación, así que no se olviden que los ecuatorianos también podemos soñar a grandes escalas y lograr cosas super grandes como lo que estoy haciendo ahora con mi música. Un saludo a todos y un fuerte abrazo. ¡Bravísimo! Me encanta, me encanta ver estas estrellas nacientes, y qué mejor que sean ecuatorianos. Exactamente, muchos éxitos a futuro nuestro querido Guto. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Con esto. A un corte comercial por vernos con más aquí en Desde Casa. No se despegue la señal de Covix Internacional. ¡Suscríbete al canal! A la hora de encontrar productos frescos, variedad y artículos de primera necesidad para toda la familia, te recomendamos ir a un solo lugar. Igual los supermercados Food Fair, por la calidad, variedad y excelentes precios. Se los recomiendo. Además, artículos ecuatorianos y latinos que difícilmente encontrarás en otro lugar. ¡Ay, ¿podemos llevar? Claro, mi amor, por supuesto, traigo más. Y cómo no complacer a los pequeños de la casa, si aquí en Food Fair hay de todo y para todos. Y para qué buscar en otro lado, si todo lo que necesita mi familia está en un solo lugar. Supermercados Food Fair, el único supermercado 100% latino con productos ecuatorianos de gran variedad. A la hora de elegir el auténtico sabor de casa y disfrutar en cada bocado la amplia gama de productos 100% ecuatorianos, lo invitamos a que se una a nuestra familia. Porque para cocinar con cada uno de sus productos, no necesita ser chef ni experto en cocina, ya que el amor y calidad en cada uno de ellos es el sello de garantía que su familia necesita. Productos Favisa, productos 100% naturales que guardan el sabor auténtico que usted necesita. Imagine que va al cine y que con solo tocar un botón puede cambiar para siempre la forma de ver películas. Prepárese para experimentar el movimiento cinemático inmersivo de D-Box que no causa distracciones. Sienta cada vibración y giro de la acción que ve en pantalla. Presione el botón de control de movimiento en el lado derecho de su asiento y siéntase como si estuviera realmente en la película. Sumérjase en la emoción de la historia sin distraerse de ella. Pregunte por D-Box y experimente las películas como nunca antes. Maravilloso, definitivamente los paisajes que tiene Ecuador son maravillosos, usted debe conocerlos. Así es, y ustedes también tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, arroba desde casa TV en Instagram y en Twitter también. Ustedes nos pueden hacer comentarios, diferencias de temas que quieren que nosotros tratemos aquí y nosotros muy gustosos lo haremos. Y si me quieren llamar a mí mis niñas, por favor, también no duden a hacerlo, 098-979, tres veces seis, tres al último, qué rápido lo dije. Pero es así, como está grabando ahí. Y ustedes dirán, ya sí, te la digo con flores, con rosas. Ay, qué lindo. ¿Es para mí? Sí, mis niñas, para ustedes, aprovechando que es el Día de la Mujer, no, esto fue, ya pasó, pero todos los días el Día de la Mujer. Sí, todos los días, hoy día, mañana, está ahí su mamita, su hermana. Bueno, tenemos una nota muy especial que queremos que ustedes la disfruten aquí desde casa. El Día de la Mujer. Gracias. Empresarias, fotógrafas, médicos, bomberos o reinas de belleza, todas son mujeres en su máximo esplendor, que han luchado por alcanzar sus sueños, por sacar adelante un hogar o simplemente por destacarse en una sociedad en la que su presencia cada vez es más sobresaliente. Acompáñenme a conocer historias de valientes mujeres. Bueno, ser madre es lo más hermoso del mundo. Bueno, primero que la mujer actual es totalmente diferente a la mujer de antes. Ahora las mujeres somos madres, esposas, trabajadoras, empresarias. Es decir, querer luchar con todo. Yo tuve una excelente maestra que fue mi madre, que fue una de las primeras ginecólogas que existió en el país. Yo tenía que ser una profesional y a la vez una madre y a la vez una esposa y a la vez también una persona que cumplía sus hobbies y todo, porque no tenía opciones. Vivimos en un mundo en el cual ya la mujer no se puede quedar como que en casa o no, tiene que ser full emprendedora. Creo que eso es lo que he transmitido también a mis hijas, que uno puede hacerlo todo realmente. Hay mucha gente que se queda en el camino pensando que no puede ser madre y a la vez profesional porque no tiene el tiempo. Es mentira. Uno puede organizarse. Tal vez uno no tiene la facilidad de una persona que te ayude en tu casa, pero tienes una madre, una suegra, una hermana, siempre hay alguien que te ayude. Siempre hay alguien que te puede prestar esa ayuda. Solamente se necesita tener esa dosis interna de fuerza y de interés para seguir luchando. No hay nada imposible en la vida. Si no tienes la fuerza interna, nada es imposible. Eso sí, grábenselo en el fondo. Y el único obstáculo que usted podría tener es solamente su mente. El decir no puedo. Porque la meta es el cielo. Esa es. Feliz día, mujeres. Bien, pero antes también de despedir, chicos, quiero agradecer a mi querida diseñadora Natasha Fonte por vestirme el día de hoy. Gracias a Biju. Pueden lucir divinas, así que escriban en sus redes sociales, NatashaFonte, arroba Biju. Así que gracias. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Realmente para nosotros es mágico este momento y poder dirigirnos a nivel mundial por la señal de Guaviza Internacional. Un gusto más. Hemos tenido el trabajo hecho. Por favor, gracias. Gracias. Se los quiere. Se los quiere. Gracias. Hasta el próximo sábado. Por el mismo preso. No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ya no con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa ni sufrir Lo mayor captura 6 Por también que una mujer cambió mi suerte знada para que la gente de eso no se haga